...muchas veces en la dirección técnica del conjunto del tri. Aparte de eso, pues es una selección que en números no está 100% clasificada. Recibe aún El Salvador con las, entre comillas, facilidades que eso representa. Recordemos que tiene 25 puntos. Costa Rica, que es su perseguidor, tiene 22 puntos en la pelea por la última plaza directa. La diferencia de goles ubica México en la tercera posición. Tiene una diferencia de goles de más 7 y Costa Rica tiene una diferencia de goles de más 3. Eso significaría que si Costa Rica le gana a Estados Unidos por 2 o 3 goles y México pierde por 2 goles ante El Salvador, que yo daría de verdad que sería una gran alegría también que nuestra selección cerrara de esa forma, pues estaría pasando a ser cuarto lugar y peleando repechaje. ¿Qué tan posible es que esto se dé, profesor? ¿Podría ya México darse por clasificado? Vamos a ver. Yo pienso que tendría que pasar un accidente futbolístico para que eso se dé. Que tampoco es que está descartado, ¿verdad? Pero lo veo difícil en ese momento. Eso sí, ¿verdad? Creo que México va a estar en un escenario, creo yo, que no dentro de los más amigables, a pesar de ser local. Y destacar en este sentido que yo creería, y dentro del recuento de las cosas buenas de esta selección, es que este cuerpo técnico le ha enseñado a tener a los jugadores la mentalidad de que en los escenarios, como el Azteca, en el aspecto del engramillado, no debería de ser un problema, ¿verdad? Creo yo que incluso ya el Estadio Cuscatlán pareciese que de repente ya no juegue en contra, ¿verdad? Por el fútbol que tratan de desarrollar los jugadores. Entonces, esa es una ventaja, el césped del Estadio Azteca para nosotros. Y en contra de México, el escenario, ¿verdad? El aficionado, que creo yo que va a ser una especie de referéndum para validar el trabajo del Tata Martínez y las formas y el resultado va a ser muy importante. La prensa mexicana que ha estado, digamos, quizás en tres posiciones, ¿verdad? La primera que definitivamente consideran que un entrenador que no debe de seguir para el proyecto del Mundial. Luego está el otro grupo de periodistas que piensan que una vez terminada la octagonal, el entrenador de México, el Tata Martínez, debe dar un informe técnico específico para que, como le llaman en México los dueños, tomen decisiones en ese sentido, ¿verdad? A través de la representación de la federación para decir, bueno, por esto hemos tenido este rendimiento, estos son los factores que han afectado. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de cara a Catar con este cuerpo técnico? Y, de hecho, me imagino yo que pedirán una explicación al cuerpo técnico y tomar decisiones con base a eso, ¿verdad? Y de ahí está el otro sector que definitivamente consideran que con este cuerpo técnico no van a lograr, ¿verdad?, el famoso quinto partido que ellos al menos buscan. Y dentro de eso creo yo que lo lidera Hugo Sánchez, que hasta ya se ofreció, ¿verdad?, dirigir a la selección de México de gratis, ¿verdad? Si fuese necesario, él dice por el bien de México, pero bueno, en ese contexto llega a México con un entrenador que no pudo viajar a Honduras por cuestiones de salud. Entenderé yo que ese tema de salud tiene que ver con la presión que genera estar dirigiendo a la selección de México, ¿verdad? Porque te piden que jugues bien, te piden que logres los resultados, que marques diferencia, y luego que tenés a Estados Unidos, que ha sido un rival que no has podido doblegar en las últimas presentaciones, que ahora ya Canadá se perfila como una selección mejor que ellos. Entonces, todo este escenario tiene México, ¿verdad? Complicado en ese sentido, ese ambiente, porque definitivamente no va a ser amigable. Y tiene todavía en contra el hecho de que, por los jugadores que juegan en el extranjero, muchas veces el mismo México, en la Azteca, termina siendo visitante porque el tema de la altura, de la contaminación, les termina jugando en contra muchas veces a ellos, porque tampoco es que tienen un tiempo amplio para poder adaptarse, ¿verdad? Su día a día no es la Ciudad de México. Ese es el escenario con el que se encuentra México para mañana, y ojalá, ¿verdad?, que pese todo eso a favor de nosotros. Para que cerremos de una manera digna también. Yo quisiera hablar con Emiliano acerca del tema del Tata Martino. En realidad es un tema... Yo considero que para la paciencia que regularmente tiene las dirigencias en México, la industria del fútbol en México, en esta ocasión han sido incluso pacientes por el tema de la presión que ha ejercido tanto la prensa, como también la afición. Recordemos que el Tata Martino es presentado como director técnico de la Selección Mexicana el 7 de enero del 2019. De hecho, el proyecto Tata Martino es de cara a las eliminatorias como tal, para que encare las eliminatorias y pueda graduar el proyecto en un mundial, buscando el famoso quinto partido que tanto ansía México. Pero yo considero que hasta cierto punto, comparándolo contra experiencias anteriores del mismo México, han sido incluso pacientes con el Tata Martino. No es que yo esté diciendo que deberían quitar al Tata Martino porque para nada. Es un entrenador con mucho cartel. Pero han sido pacientes con él. No, creo que más allá de que México últimamente ha tenido entrenadores con un cartel espectacular, creo que el cartel es el que ha soportado a Tata Martino. Ha soportado entre comillas, porque obviamente su trabajo habla por él mismo, su recorrido habla por él mismo. Pero la dirigencia mexicana suele tener muy poca paciencia en este aspecto. Sobre todo cuando la presión es muy grande y viene desde los medios. La presión de los medios es... Hay casi una unanimidad en que el trabajo ha sido deficiente. Los resultados han sido deficientes del trabajo. Porque nunca se habla del trabajo en sí, se habla de los resultados que ha dado el trabajo. Que no se ve un México fluido, a pesar de, como hablamos, de los jugadores que tiene, de las estrellas que tienen. Y creo que primero no superar hace bastante, sobre todo en el último tiempo, a Estados Unidos. Y después que el primer clasificado en su área sea Canadá, en la que ellos mismos habían dicho que Canadá el único peligroso era Alfonso Davis. Y Alfonso Davis ni siquiera está jugando. Entonces eso le duele muchísimo más. Porque ven los resultados, tal vez en un juego más descolorido, no digo deslúcido, más descolorido, pero totalmente eficiente, de acuerdo a la categoría de jugadores que tiene. Entonces, Sí, ven hacia arriba a Canadá definitivamente. Sí, ven hacia arriba a Canadá y dicen, no puede ser que nosotros le hemos dado todo esto a este señor y no haga funcionar a esta selección. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, yo creo que están esperando que el trabajo en algún momento explote, por la calidad del entrenador y por la calidad de jugadores. Pero siguen pasando los partidos y la presión es cada vez más grande. Nosotros hablábamos con el profe y si mañana no es un buen partido con El Salvador, y no digo que no ganen y no clasifiquen directamente, no, que no sea un buen partido por la forma, no vaya a ser que termine Hugo Sánchez agarrándola. Eso es interesante, ¿no? Eso es interesante porque más allá del corto tiempo que se tiene de cara al Mundial, ¿qué tanto México podría priorizar? Graduar a un proyecto que ya está en camino, que esté siendo optimizado o no el proyecto, que esté al 100% o no, eso es otra historia, pero ¿qué es mejor? Si continuar con el Tata Martino hasta graduar el proyecto en el Mundial o hacer el cambio en este momento. Al final, pues esa sería la disyuntiva que podría presentar la industria de México. En ese sentido, yo pienso que va a pasar mucho la decisión de continuar o no por el mismo entrenador, ¿verdad? Por el tema de salud, por ejemplo, si verdaderamente el tema es de la presión de estar en la selección, de manejar la selección de México. Lo que lo tiene con quebrantos de salud, pues obviamente creo yo que él va a hacer su evaluación, termina el proceso octagonal, con México, digamos, ya en una posible clasificación, y listo, ¿verdad? Porque creo yo que sería un gran error para México prescindir del Tata Martínez ya en la recta final, porque la clasificación en CONCACAF al final es dura, ¿verdad? Para venir a jugar a Honduras, a Costa Rica, Panamá, El Salvador y también a Jamaica en ese caso, creo yo que es muy complicado para el jugador mexicano, que se desarrolle en otro ámbito completamente diferente. Y luego tendrá un espacio en el cual podrá generar una selección de jugadores, generar un plan de trabajo que pueda acercarlo a lo ideal que México busca en Qatar. Y luego está el tema que, si alguien puede tener una visión, pensaría yo un poco ya más amplia, y quizás con un poco más de herramientas y bagaje, ya dentro de la competición que es donde les importará a México, que es Qatar, creo yo que el Tata Martínez no debería ser, porque del contrario sería tomar un riesgo, creería yo, muy alto, ¿verdad? Cambiar un entrenador que no tiene una visión de qué es lo que puede generar, y tendrá la excusa de que no tuvo el tiempo, ¿verdad? Me tocó improvisar y tuve que solucionar varios vicios, o fuegos que se encendieron durante el proceso anterior. Definitivamente sí, hay una identidad en el equipo mexicano a lo largo de la historia, y eso es que la eliminatoria se le complica, más allá de que han habido ciertos mundiales a los que no han asistido, y a la mayoría sí logra clasificar, de una u otra forma, la eliminatoria en CONCACAF es hostil para jugadores que están desenvolviéndose en otro tipo de ligas, como lo son los jugadores mexicanos. Ahora, hablando de identidad, Carlos Murillo nos comenta, por ejemplo, nos dice, ¿cuál es la identidad del fútbol salvadoreño? Buen programa, buenos análisis. Y quisiera cerrar con eso, porque tiene que ver con un...